Hola, somos estudiantes de la Universidad de Madrid en Ávila y me llamo Teodora. Y estamos en tercero de la ESO en la sección Bilingüe, Inglés, Matemáticas, en Inglés. Y tenemos que decir aquí que el número de múltiples en la forma es menos que 10, porque no puedes dejar 1. Entonces, este número puede ser solo 1 o 2, y con 1 puedes, porque aquí puedes obtener 1. Entonces, este número tienes que ser que es 2. Y este número tiene que ser 2, que es 4, que es 8. Entonces, este número tiene que ser 8. Entonces, el siguiente paso es que tienes que resolver este E. Entonces, esto tiene que ser I, porque 2 veces 4 es 8. Ahora tienes que hacer 2, y luego 1, y 2, y 2, y 2, y 2. Entonces, el siguiente paso que tienes que hacer es saber estos dos números. Porque si sabes eso, tienes que saber eso. Entonces, tienes que probar con un número, y puedes hacer esto en la multiplicación, 8 x 4 es 32. Entonces, tienes que hacer esto en la multiplicación. Entonces, tienes que probar 3 por este número. Y tienes que probar un número que, con 3, es este número. Entonces, probar, y la final solución que tengo es 7. Porque 7 x 4 es 28, más 3 es 1. Lo que vamos a hacer, Sofía? Vamos a hacer un problema de similares. Entonces, el problema. Un mensaje. Un mensaje. No, lo que no es una publicación. Un mensaje. No, no, no. No, no. Lo que no. Paso. Un mensaje. Un mensaje. Sí. Seguire. Un mensaje. No, no. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Pe bucket. Vamos a hacer el plan, el esquema del problema. Ok, en el rectángulo muy bien. Sí, más o menos. Y tenemos que pintar la projección de la pieza sobre la hipócenos. Ok, y la mesa de los proyectos. Ok, muy bien Sofía, gracias por el plan. Ok Alicia, lo que quieres. Vamos a cerrar la equación del sistema. Primero quiero... Clear up. Ok. Y tengo X igual a 9. Yo uso 3Y. Y luego voy a poner las estadísticas en esta equación. Ok. 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 Ok, estamos en la clase de matrimonial, y vamos a practicar la geometría usando un juego que se llama Tangram. Es un juego muy matemático. Y Alex, nuestro estudiante, va a enseñarnos cómo usamos la digital whiteboard para practicar la geometría. Ok, Alex, ¿puedes enseñarnos cómo usamos la digital whiteboard? Ya, vamos a tomar todas las piezas que están en la izquierda. Alex is trying to create the image that we have in the left part of the digital whiteboard. With the pieces in the other part. Ya. Right. 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 Right.